Recibimos a un grupo de integrantes de la Facultad de Psicología que están realizando una serie de investigaciones básicas en psicología sobre diversos trastornos mentales. Uno de ellos sobre la depresión y otro sobre la ansiedad. Resalto dos de los cuales de repente son más comunes o más hablados en la sociedad. Las recibo para que nos cuenten bien de qué se trata este proyecto tan importante que se está realizando aquí en nuestro país. Ellas son la doctora Victoria Grandin, la licenciada Gabriela Fernández y la licenciada Valentina Paz. Buenas tardes y bienvenidas. Hola, muchas gracias. Un gusto recibirlas. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo surge la idea de realizar este proyecto de investigación? Bueno, si querés, como para darte un poco en marco, te cuento un poco para atrás cómo es que empieza todo esto. En mi caso, bueno, mi formación básica es en Ingeniería y Física. O sea, no empecé por el área de la psicología, pero luego empecé a interesarme por cómo funciona el cerebro y empecé a tomar cursos y hacer una maestría más en neurociencias. Y luego hice un doctorado en Escocia, en el Reino Unido, donde sí me metí más en lo clínico, en las poblaciones con trastornos psiquiátricos. Y realicé investigaciones que trataba de entender cuál era el funcionamiento cerebral en estas personas. En estas investigaciones se usaba la resonancia magnética funcional, que es una técnica que permite examinar el cerebro de las personas mientras las personas hacen cosas. Por ejemplo, la persona puede estar haciendo una tarea, procesando determinado tipo de información, y se puede ver qué es lo que está pasando en el cerebro. Y uno puede aplicar esta técnica a poblaciones, por ejemplo, con depresión, con ansiedad, y al mismo tiempo a poblaciones saludables que no tengan los problemas, y comparar qué es lo que se ve en el cerebro de cada una. Y de esta manera entender qué es lo que está pasando en el cerebro de la persona que sí tiene la enfermedad. Bien, esto fue lo que yo hice en el Reino Unido, y hace más o menos un par de años volví al país a través de un programa de retorno que tiene la Universidad de la República, y bueno, volví a trabajar en Facultad de Psicología, y allí traté de a poquito de empezar a tratar de armar un grupo de investigación que continuara enfocándose en este tipo de temáticas. Y bueno, desde hace dos años entonces que estamos trabajando allí en Facultad de Psicología en este tipo de problemas, tratando de comprender cómo es que funcionan a nivel cerebral problemas como la depresión y como la ansiedad. Y bueno, ha estado muy bueno que estudiantes como Gabriela, como Valentina, o como Eliana, que no pudo ahora estar en la entrevista, se acercaron y se interesaron por trabajar en el grupo. La verdad que todo fue como evolucionando mucho más rápido de lo que yo me hubiera imaginado. Yo pensé que iba a volver y tal vez trabajar sola por bastante tiempo, pero bueno, estuvo buenísimo, que a muchos estudiantes les gustó el tema. O sea que encontraste una buena recepción e interés por... La verdad que muy, muy bueno. La verdad que muy bueno. Yo realmente pensaba que te iba a hacer mucho más lento, que iba a estar por bastante tiempo trabajando de repente yo sola, tratando de armar las cosas, pero bueno, rápidamente se acercó gente, se acercaron ellas, y muy rápidamente se metieron en los temas y empezaron a formular proyectos. Y hoy en día tenemos como dentro del grupo de investigación varios proyectos encaminados, todos esos complementarios. Victoria, ¿cuál es el encare distinto que tiene este enfoque? Bueno, digamos, nosotros lo que estamos tratando de ver es esto de cómo funciona el cerebro en personas que tienen trastornos como la depresión, ansiedad, o eventualmente otro tipo de trastornos psiquiátricos. ¿Por qué es esto interesante? Porque la realidad de los trastornos mentales, que son muy poco comprendidos, hoy en día no se sabe por qué una persona tiene depresión, por qué esa depresión tiene determinadas características, o sea, qué es lo que está pasando en ese cerebro, no se entiende. Se entienden algunas cosas, no es que no se sepa nada, pero ese conocimiento está muy lejos de ser completo. Y lo que es más importante aún es que los tratamientos que hoy en día se le pueden ofrecer a una persona que tiene depresión, o que tiene ansiedad, o que tiene adicciones, por ejemplo, u otro tipo de trastorno mental, los tratamientos que hoy en día están disponibles, no funcionan completamente. Muchas veces ayudan a la persona un poquito, pero están lejos de ser una cura completa. Muchas veces lo que se ve es que la persona recae muchas veces, por ejemplo, una persona con depresión de repente sale de un episodio para luego al tiempo volver a recaer. Entonces estamos ante enfermedades crónicas, ¿verdad? Muchas veces son crónicas, otras veces no, otras veces realmente la persona sale, pero en muchísimos casos la enfermedad puede ser crónica, o de repente con salidas por determinado tiempo para que después la persona recaiga nuevamente. Entonces, ¿eso qué significa? Que bueno, que hoy en día la realidad de los problemas mentales es muy complicado, generan grandes costos a los sistemas de salud, y bueno, son altamente incapacitantes, y causan un sufrimiento significativo a la persona que los vive, como a los familiares y amigos de las personas que los rodean. Hoy en día, digamos, a nivel mundial los problemas mentales se considera que son de los problemas más significativos en los que hay que trabajar, digamos, porque son muy prevalentes y por este tema de que los tratamientos con los que se cuenta son efectivos solamente hasta cierto punto, y en algunos casos directamente no logran ningún tipo de mejoría en la persona. Entonces, por eso es importante este tipo de trabajo que nosotros y otros investigadores en otras partes del mundo están tratando de hacer, tratar de entender qué es lo que pasa a nivel neuronal, a nivel biológico, en las personas con estos trastornos. Bien, llegaste, viniste con la mochila y estas ideas acuestas, y las ganas, te encontraste con las chiquilinas, y cómo es el trabajo que realizan ustedes ahora en nuestro país y en lo cotidiano. Bueno, yo hace dos años estoy haciendo la maestría en psicología clínica, yo soy psicóloga, y en realidad, bueno, cuando llegó Victoria, fue como, bueno, es la oportunidad de, bueno, de entender mejor cómo funcionan estos trastornos, que tiene también, bueno, como una parte de investigación básica, que es esto que decía Victoria, y también una parte clínica, que era también una cosa que a mí me motivaba mucho, ¿no? O sea, poder trabajar con este tipo de, con estas poblaciones, era algo que me motivaba, y como que todavía no había encontrado como ese lugar, hasta que, bueno, cuando Victoria empezó como a armar esta línea de investigación, ahí me integré. Y, básicamente, mi proyecto es en depresión, y lo que nosotros buscamos es entender la toma de decisiones en interacciones sociales, porque, más allá de todo esto que decía Victoria sobre la depresión, las personas que padecen depresión tienen muchos problemas en sus relaciones interpersonales. Como que es muy difícil, ellos tienden a alejarse de las situaciones sociales o de las relaciones interpersonales. Y esto repercute mucho en su calidad de vida. Entonces, bueno, entender un poco mejor cómo funcionan las interacciones sociales en las personas con depresión era algo que a mí me motivaba mucho y que me interesaba mucho, y en esa línea va como mi proyecto de investigación. Bien, y aparte, si uno entiende el por qué, ¿no? Es ir un paso antes, ¿no? Que después va a permitir mejores tratamientos. Exacto. Y un mejor tratamiento. Exacto. Esa es la idea, que a largo plazo el entender mejor la enfermedad permite desarrollar tratamientos alternativos que le puedan dar más beneficio a los pacientes. Totalmente. En tu caso vas por el lado de la ansiedad. Sí, en mi caso yo en realidad empecé con mi tesis de grado, básicamente, estudiando la autoestima, que es una característica, la baja autoestima en particular, una característica muy asociada a diversos trastornos. Y, bueno, cuando terminé mi tesis empecé una maestría en neurociencias y, bueno, ahí empecé a interesarme un poco más por los trastornos de ansiedad y, en particular, de ansiedad social, que es de los más prevalentes en la población. Y, bueno, ahora estamos empezando con el grupo a usar la electroencefalografía que permite ver la activación neural de estas personas y de personas saludables cuando realizan diversas tareas. Y, bueno, con el equipo también está Eliana, que mencionó Victoria, y también está Santiago, que son estudiantes de Biología Humana y que, bueno, están colaborando pila en los proyectos. Y estamos intentando empezar a incorporar esta técnica, que es la que actualmente tenemos disponible para ver la activación neural de estas personas. Bien, y cuando te referís a ansiedad social, ¿lo podés describir un poco más? Sí, bueno, las personas con ansiedad social son personas que intentan evitar situaciones sociales porque a estas situaciones les generan muchos síntomas. Por ejemplo, palpitaciones, sudoraciones, problemas gastrointestinales. No les generan mucha ansiedad y estos repercuten en sus síntomas y hacen que eviten estas situaciones. Y, bueno, es un trastorno muy frecuente y que, bueno, que aquí en Uruguay empezamos a estudiar un poco desde esta perspectiva. Bien, ¿y la ansiedad y la depresión son dos trastornos de los más prevalentes en los uruguayos? Yo no sé si decirlo particularmente en los uruguayos. Generar la depresión es un trastorno muy común. Se estima que afecta a un 15% de las personas en algún momento de sus vidas. Pero estos son datos más bien a nivel mundial. Y Uruguay se estima que está en las cercanías de lo que se ve en otros países en ese sentido. Sí, es un trastorno muy prevalente. Generar la mayoría de las personas conocen a alguien que sufrió de depresión. Hay veces que puede ser relativamente suave. Hay personas que pasan por un depresión depresivo donde tienen algunos síntomas, pero siguen funcionando. Y en algunos casos puede ser muy severo. Donde la persona tiene que dejar su trabajo, se aparta de sus relaciones. O sea, donde realmente se ve afectada su calidad de vida significativamente. O sea, en ese sentido es bastante variado. Exacto. Si vamos más al detalle, ¿es una enfermedad que se representa más en los adolescentes, en los adultos? Bueno, se representa, por ejemplo, algo que se puede decir sobre todo en las mujeres. Por ejemplo, es 2 a 1 en ese sentido. Es más común en las mujeres. Sí, es más común en las mujeres. No sabría decir si más en los adolescentes. No, eso no... No. Yo diría que no. Pero, digamos, lo que sí es que es muy común y, como decía, bastante discapacitante en muchos casos. Y por eso es importante entenderlo. Algo que me gustaría comentar brevemente, que algo que Gaby dijo en un momento cuando hablaba de por qué se acercó a esto, es que algo que me gustaría remarcar del área en el que estamos nosotros es como la interdisciplinaridad. en el sentido de que es un área donde se trabaja con muchos tipos de conocimientos y donde es importante poder manejarse en distintas áreas. Por un lado, hay que tener un poco lo clínico en el sentido de entender cómo es la enfermedad si no va a trabajar con depresión o con ansiedad. Uno tiene que poder reconocerla, poder entender lo que son esas enfermedades, qué es lo que vive la persona que experimenta estos trastornos. Pero también uno tiene que entender de neurociencias, por ejemplo. En ese sentido, a veces, el conocimiento que se adquiere, por ejemplo, solo en Facultad de Psicología, puede no ser suficiente. Por eso, Valentina ahora está haciendo la maestría en neurociencias. Es importante entender cómo funciona el cerebro para poder realizar este tipo de investigación. Y otro componente que a veces no se nota tanto desde afuera, pero que es muy importante a veces, es todo lo cuantitativo. Por ejemplo, conocimientos en matemáticas, o en física, o en el área computacional, son muy importantes también para analizar los datos, para plantear a veces modelos, a veces se pueden plantear modelos matemáticos, por ejemplo, de cómo funciona el cerebro. Y eso le da otro énfasis a la investigación. Entonces, una cosa que quiero remarcar es que esta es un área muy interdisciplinaria. ¿Y esa es la gran diferencia de este proyecto? Yo no sé si llamarlo diferencia, pero sí algo que lo caracteriza, digamos, a esta área de investigación, es esa interdisciplinariedad. Y algo que a veces, un tema que a veces es difícil, digamos, en lo que es la universidad, a veces una cosa que me parece a mí que es difícil, si bien hay cosas que son muy positivas y muy buenas, es el hecho a veces de generar un grupo interdisciplinario, por el hecho de que en general... Necesitamos de otro profesional. La universidad se caracteriza por... La gente trabaja en las facultades, en general la gente está agrupada de acuerdo a la formación que trae. Entonces, idealmente, la conformación ideal de este grupo de investigación sería más bien, bueno, gente de psicología, podría ser gente de psiquiatría también, pero también gente de neurociencia, gente de biología y gente de matemática, física. Hoy estuvo reunida en Facultad de Ciencias con dos físicos que vamos a tratar de desarrollar un proyecto de estudiar la conectividad del cerebro y ellos estudian redes complejas, entonces me van a tratar... Yo tengo datos del cerebro que los vamos a analizar con técnicas que ellos han aplicado para analizar redes complejas, pero bueno, ellos son físicos, por ejemplo. Solamente quiero remarcar eso porque eso me parece que es una característica muy importante de esta área de investigación, que es esto de que necesitamos profesionales de diferentes áreas, con diferentes tipos de enfoques y de conocimientos y está bueno el aporte de cada uno de ellos. Desde tu experiencia, este enfoque multidisciplinario es algo que pasa en otras partes del mundo? Yo creo que en otras partes del mundo es un poco más simple por el hecho de que las universidades son un poco más centralizadas y no están organizadas de la manera que está organizada nuestra universidad, que a veces funciona más como una federación de facultades más que una universidad en sí misma. Vos acá escuchás a la gente decir entré a tal facultad, no dicen entré a la universidad, más bien la gente dice voy a facultad, ya desde el ingreso... O facultad de ciencias... Uno siente que va a determinada facultad y está ahí, y después los trabajos a los que uno puede aplicar dentro de la universidad, los trabajos docentes son aprobados por los consejos de las facultades, que son estudiantes, docentes y egresados de esa facultad. Entonces todo como que está organizado de una manera para que funcionemos en nichos de acuerdo a la carrera de grado que hayamos hecho. Eso creo que es algo que a veces dificulta un poquito las áreas de investigación como la nuestra que se caracterizan por la interdisciplinariedad. Este proyecto está financiado, ¿está apoyado por quién? Bueno, es difícil eso de explicar, pero o sea, por un lado mi cargo, digamos, es financiado por la Facultad de Psicología, o sea, por la UDELAR, yo estoy financiada allí, y después varios de los proyectos tienen financiamiento de, por ejemplo, ANI o de la CSIC, que es la agencia de financiamiento de la UDELAR. O sea, básicamente sería la Universidad de la República o la ANI, son las dos grandes fuentes de financiamiento. No sé, Gaby, si querés mencionar algo más de eso. No, es solo la Universidad o la Agencia Nacional de Investigación, como que de ahí viene el presupuesto para hacer investigación por ahora en el país. Y para ustedes, Chiquilina, ¿qué importancia tiene participar estudiando este tipo de instancias? Bueno, yo creo que es como satisfacer la curiosidad. Uno generalmente cuando hace investigaciones es porque quiere saber cómo funciona algo y como que el motor viene de ese lado, de bueno, de sentarte horas y horas y horas y tratar de desentrañar una idea o de ver cómo lo haces. O sea, es como algo, como casi un sentimiento de, bueno, yo quiero saber cómo funciona esto y quiero hacer un aporte que mejore a la calidad de vida de las personas, aunque sea mínimo, porque en realidad el conocimiento científico es un pequeño granito de arena sobre otro, sobre otro, sobre otro. Y bueno, es un pequeño aporte, pero eso es como, como que es algo como, ese es el motor para hacer investigación generalmente. ¿Ducasa? Sí, por mi parte, lo mismo que decía Gaby, ¿no? Nosotras también como psicólogas como que nos interesa poder ayudar a estas personas que sufren estos trastornos y que en su vida diaria se ven, o sea, ven que esto les imposibilita muchos acercamientos sociales, relaciones. Entonces, bueno, aunque sea un granito de arena, poder ayudar en eso. Y en particular me parece que hay que enfatizar que es algo nuevo en el país también, ¿no? Esta línea que quiere crear Vicky, que se está empezando a impulsar, digo, es algo nuevo, que no está acá y que se necesitaba. Sí, sí, totalmente innovadora. Y más teniendo en cuenta que se están enfrentando trastornos realmente que están muchísimo y que van en crecimiento, ¿no? Y cada vez en personas más pequeñas. Sí, 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 sí. Las tendencias son de que cada vez van a implicar un problema más importante para la sociedad. Sí, sí, definitivamente. Muy bien, les agradezco muchísimo haber estado esta tarde aquí en El Observador. No, gracias por la invitación. El proyecto empieza y... Esto es la idea, o sea, más que proyecto, somos un grupo de investigación y bueno, la idea es que continuemos en el tiempo, ¿no? Que cada vez se puedan integrar más estudiantes, que les interese esta área. Sí, sí. Y poder seguir avanzando. Y poder seguir adelante. Un gustazo tenerlas acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer.